Vamos a conocer que en el cantón Novol, atención a las empleadas, continúan impulsando varios diálogos por la justicia y por la equidad. En Novol se dio otra mesa de diálogo. Los diálogos nacionales afianzan también, que afianzan en los territorios rurales. Novol acogió a 500 ciudadanos entre estudiantes, agricultores, amas de casa, quienes expresaron conocer ya las leyes de plusvalí, redistribución de las riquezas. Las conocieron a fondo, al detalle. El acto fue presidido por el canciller de la República. Y ha permitido de alguna forma ir teniendo elementos para ir desde el Ejecutivo aplicando políticas públicas, pero también desde el Legislativo diseñando leyes que vayan en favor de los sectores que históricamente fueron incluidos.